El plato fuerte. Bueno, desde Salina Cruz, Oaxaca, el presidente López Obrador abrió la mañanera con esta reflexión importante sobre lo que significa este proyecto estratégico que une al Pacífico con el Atlántico. Y había ya antecedentes, incluso la visión de que se lograra este corredor, pero en el régimen neoliberal estaban en lo inmediato, no pensaban en el futuro, no pensaban en las próximas generaciones, sino en el saqueo. Y ahora tenemos un gobierno que dice vamos a invertir en el desarrollo de lo que viene y además es un desarrollo comercial, turístico, nacional, comunitario, y vamos a escuchar lo que plantea el presidente sobre este gran proyecto y lo que significa tren de pasajeros, tren de carga, pero también polos de desarrollo. Este proyecto lo han venido soñando desde hace siglos autoridades, reyes, políticos, gobernantes, desde que se llevó a cabo la invasión española, Carlos V le pidió a Hernán Cortés que buscara un paso que uniera a los dos sociados. Fue interés de Napoleón, estuvo el varón de Humboldt, científico alemán, estudió todos los pasos para unir los océanos y él decía que este era el mejor paso. Los tiempos se han cambiado y ahora es un proyecto estratégico. Fui a San Francisco, a la reunión hacia Pacífico, expusimos este proyecto y todo mundo interesado. Celebro que se haya tenido la visión de reiniciarlo, de rehabilitar los puertos, de rehabilitar las vías, de tener listo el ferrocarril para carga y pasajeros y que al mismo tiempo se estén impulsando polos de desarrollo en la franja de Lisboa. Hoy es un día muy especial. Vamos a ir a la estación histórica, la estación de Salina Cruz, ahí va a haber la firma de convenios con empresas y luego nos embarcamos y ya a Ixtepec y vamos a llegar a Cuatacuálcos y ya luego se abre para que los pasajeros del Istmo, de México, del extranjero, puedan usar el tren. Bueno, para entender esto, será una alternativa al canal de Panamá. De este tamaño el proyecto y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se acordó y públicamente contó cómo cuando recorría Oaxaca, cuando ambos eran líderes sociales, tanto él como el hoy presidente López Obrador, hablaban de la necesidad de llevar el desarrollo al sureste. El sureste estaba absolutamente abandonado, no aparecía en el mapa neoliberal y por eso el actual gobernador pues está reconociendo que se materializan los sueños que tuvieron con este tipo de barras. Hoy, tras décadas de lucha, esfuerzo y mucha congruencia con sus principios y sus ideales, ese dueño ha dejado de ser químera. Hoy es una realidad. En Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec, con la puesta en marcha del tren interoceánico el día de hoy se cumple un sueño y usted demuestra que el amor al pueblo es y debe ser siempre el faro que oriente el ejercicio del poder público. Ahí radica la verdadera importancia y el valor real de esta gran obra de infraestructura. El ferrocarril interoceánico simboliza el regreso de los trenes de pasajeros tras su privatización durante el periodo neoliberal, pero debajo de las vías y de sus vagones subyace un acto de reivindicación histórica de nuestros pueblos y comunidades. Usted ha hecho posible lo que otros no pudieron. Unidos Oceanos instrumentaron una plataforma logística integral interconectada por más de 1.500 kilómetros de vías férreas, entrelazar los puertos de San Iñacruz, Coatzacoalcos, Puerto Chiapas y Dos Bocas, dar forma a un modelo alternativo, integral, sustentable, sostenible y basado en el crecimiento económico y cultural de la región, devolverle al sur de México la alegría, la confianza y la oportunidad de acceder a un mejor futuro. Pues es el renacimiento del sureste de este país y por cierto este corredor intero sádrico está administrado, también vigilado por la Secretaría de la Marina. Estuvo el secretario, el almirante Ojeda y habló de lo que significa participar activamente en este corredor y bueno, pues insistir que si bien hay una coexistencia de empresas privadas que van a participar en los polos de desarrollo, todo esto se da bajo el marco de un gran paraguas que es el Estado mexicano que mantiene la soberanía y también la vigilancia en particular de la Secretaría de Marina. Hoy, gracias a la visión de este gobierno, el Istmo renace con el ferrocarril de pasajeros y con su vocación multimodal que impulsa el crecimiento económico y el desarrollo regional integral como lo establece el programa regional para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Este es sólo el inicio de una nueva etapa de equidad, crecimiento y prosperidad para el Istmo de Tehuantepec, preservando desde luego la soberanía y el beneficio a la población. Y, por cierto, los trenes de carga ya estaban operando desde septiembre. Hoy inicia la operación de estos trenes de pasajeros. También nos dicen que hasta el 30 de diciembre ya hay una venta de todos los boletos. Esto quiere decir que ha generado mucha expectativa también para los propios turistas y para quienes van a utilizar constantemente esta vía para ir de Oaxaca a Veracruz, de Veracruz a Oaxaca, hay que resaltar que ya nos decía Miguel, va a ser un poquito más accesible, más económico que el autobús. Además, con las ventajas de la mayor seguridad y, bueno, pues uno va más relajado. Dirían los de Reforma hasta aburrido, ¿verdad? Pero bueno, vamos a escuchar lo que plantea el director de este corredor interoesánico, Raimundo Morales. Él explica lo que significan los alcances de este o de esta primera etapa. Vamos a escuchar. Implica la rehabilitación de mil ciento noventa y siete kilómetros de vías férreas en tres líneas. También vamos a modernizar cuatro puertos, Salina Cruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Puerto Chiapas, doce polos para desarrollo del Bienestar, Cuatro en Veracruz, seis en Oaxaca y dos en Chiapas. Pero además de esto, también se están dando diversos apoyos de vivienda, de obra social y de mejoramiento urbano. El fin último que se persigue es mejorar la calidad de vida de los habitantes del Istmo y ahora de su área de influencia. La primera línea que estamos a punto de inaugurar es la línea Z que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz. En la línea Z tenemos la primera etapa concluida al 100 por ciento. Se han rehabilitado 227 kilómetros de vías que es de Medias Aguas a Salina Cruz. Desde septiembre ya estamos moviendo carga y el día de hoy inicia formalmente el transporte de pasajeros. Para ello tuvimos que rehabilitar 82 puentes 290 alcantarillas tres patios uno en Medias Aguas otro en Matías Romero y uno en Ixtepec además de siete laderos que nos va a permitir operar simultáneamente carga y pasajeros en la misma vía. Hemos rehabilitado cuatro estaciones históricas la de Salina Cruz la de Ixtepec la de Mogollé la de Medias Aguas y construimos dos estaciones de paso nuevas en Chivela y en Donají. Bueno, ahí está la primera etapa concluida y observamos en este mapa precisamente el corredor de Salina Cruz a Coatzacoalcos es un corredor ferroviario que incluye transporte de pasajeros transporte de carga y pues es este cruce que significa la unión entre océanos el Pacífico y el Atlántico hay que destacar que también en torno a las vías del tren hay polos de desarrollo corredores industriales logísticos y también desarrollo comunitario porque ha habido construcción de escuelas de unidades hospitalarias lo mismo un gran diálogo con los pobladores para que se pudiera dar cabida a este gran proyecto por cierto nos dicen ya lo adelantamos que no hay boletos de aquí al 30 de diciembre pero también nos especifican los horarios estará saliendo a las 7 de la mañana este tren para los pasajeros de Salina Cruz a Veracruz y en su caso también nos hablan de los precios un poco más accesibles que el autobús y también hay otra ventaja que es el tiempo el tren es más rápido este es es la aplicación mediante la cual podemos comprar boletos y es la misma forma como se compran los boletos en las estaciones es desde iniciamos con nuestro nombre con nuestras de dónde queremos viajar el nombre las horas nos dicen los precios en clase turista en clase ejecutiva en clase gerencial obviamente el precio de la clase gerencial es el más alto por razones obvias y se van poniendo los datos del pasajero desde su nombre su correo electrónico si se requiere un correo electrónico porque necesitamos llevar una que les llegue su boleto más fácilmente aun cuando lo puedan imprimir más adelante vamos a ver que se puede pagar de diferentes formas en línea solamente con tarjeta pero cuando llegamos a la estación podemos pagar en efectivo con monedas y si no tenemos cambio vamos a tener gente ahí que nos ayude a que les dé cambio que les pueda ayudar a comprar los boletos se pregunta si son hombre o mujer solamente para una estadística no por discriminación también se verifica si si requieren algún apoyo especial tenemos áreas para las personas que requieren un apoyo especial y porque esos son los últimos boletos que se venden para evitar que se puedan usar que se puedan quedar las personas con esta situación sin acceso a los boletos finalmente eligen su asiento se aceptan obviamente las términos y condiciones como cualquier aplicación y se paga el boleto el boleto es un boleto como que ustedes han comprado en los aviones trae un código QR cuando ustedes llegan al tren lo traen en su celular lo traen impreso como ustedes quieran y lo pueden presentar lo escanean en la aplicación general nos va a decir si tienen derecho a viajar o no tienen derecho a viajar este es el boleto finalmente que ustedes pueden descargar en una computadora en un teléfono es muy dinámico vamos a salir a las 7 de la mañana todos los días de Coatzacoalcos y a las 7 de la mañana de Salina Cruz bueno tenemos las tres tarifas de Coatzacoalcos a Salina Cruz en clase turista es de 457 pesos en el ejecutivo sube un poquito 608 en el otro que es el el gerencial o VIP pues son coches con sillones individuales de piel traen un área de snack barra de servicios internet gratuito televisión servicio de cafetería área de comidas baños independientes camarotes sube un poquito este cuesta 1554 pesos tenemos descuentos para situaciones especiales en las épocas vacacionales 25% de descuento a maestros y estudiantes bueno pues uno va tan relajado que hasta se duerme no está garantizado ningún show ni mucho menos hay que destacar que los trenes suelen provocar mucho relajamiento seguridad uno va confiado y bueno pues ahí están las tarifas las tarifas